¡Bien! Así en la boca, con T-Package. ¡Cubá a hooga, ¡EK Zaberdas A vuaz! ¡Jis me hubo zaberdas bácte, ¡Cuch chadpate zaique, ¡Aur, ¡Bohort, ¡Kuch! ¡Tú, ¡Thanque, ¡Rakí a ope ni excitement! ¡Cúque, ¡Mail a reyé huu Ponding corriente de un saberdas entertainment! ¡Sis aapké ríe TV 4 ver! ¡Gracias!